Muy buenos días, público Bienvenidos y bienvenidas a esta La primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano Previo a la conferencia de prensa mañanera Del presidente Andrés Manuel López Obrador Bienvenidos y bienvenidas a la semana Bienvenidos y bienvenidas al mes Hoy es 4 de diciembre Pues ya estamos más que listos y preparados Para llevarle a usted la noticia De primera mano La noticia tal cual es De manera imparcial, pero eso sí Con nuestros comentarios muy subjetivos Aquí no lo vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos En los que le inventan Pues que tienen la verdad absoluta Y el periodismo objetivo Puras mentiras ahí en esos medios de comunicación Chafones No le saben decir nunca la verdad Bueno, aquí estamos con mucho gusto Y déjeme decirle que Nos da también un gusto impresionante Y enorme poder despertar con usted Desayunar con usted Trasladarnos a su destino con usted O ya estar en ese destino, estudiando, trabajando Ejercitándose, ¿por qué no? También descansando Hay gente que ya pues En diciembre ya dicen De aquí soy Y aquí nos vamos Y empiezan con la vacación Muy bonita en diciembre Así que cualquiera que sea la circunstancia En la que usted se encuentre Le decimos aquí en Sin Censura Siempre lo mejor de lo mejor Y bueno, pues estamos más que listos También para escuchar su voz Insistiéndole hasta el cansancio Que para nosotros No importa lo que digamos aquí en Sin Censura No importa lo que digan Esas cabezas parlantes En los medios de comunicación corporativos Para nosotros la voz más importante Es la suya La voz del pueblo Buenos días Sin Censura Buenos días Antonio Mi nombre es Nellyolo Tolteca Soy artista, muralista Acá en Los Ángeles Soy amante de nuestra historia mexicana Y historia en general Como artista Recientemente he realizado una obra Que me tomó más de un año Para crear Y es algo que en honor Al presidente Andrés Manuel López Obrador A las miles de mujeres Y miles de hombres Que diariamente se levantan Con el pensamiento Y el esfuerzo que ponen Para traer el cambio Y la transformación a México Esta obra la realicé La terminé como hace tres meses Dos o tres meses Y pues Se trata de Un reconocimiento Al esfuerzo que ha puesto Nuestro presidente Para levantar a México Para sacarlo De la condición Que Por mucho tiempo La han puesto Los neoliberales Los conservadores Estos ven de patrias Y pues Me gustaría Compartirla con ustedes Ya que esto fue Una inspiración para mí Ver como Tenemos un gran líder Un gran mexicano Amante de su pueblo Y creo que Para Para rendir homenaje A él Por eso es lo menos Que yo puedo hacer Y Esto es para Para futuras generaciones Y sé que Que En esta pintura Va a ser como Vamos a inmortalizar Al presidente Me gustaría Que Que la miraran Y déjenme Explicarle Su contenido Empezamos Como pueden ver Obrador Está al centro Aquí en este En este cuadro Sale De Y abajo Podemos ver la imagen Una imagen Muy 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 representativa De la De la gente mexicana Que es el Supuestamente Calendario azteca Realmente no sabemos Cómo lo llamaban Nuestros ancestros Pero sabemos que es Un instrumento Cosmológico Donde se Algo que representa Los cosmos El movimiento De Los cuerpos celestes Y más Y a la mano A la mano izquierda De Obrador Podemos ver a Zapata Fuerzos personajes Históricos Que pelearon Y lucharon Por Por darnos Un mejor futuro A los mexicanos Una mejor nación Podemos ver A Morelos Benito Juárez Francisco Y Madero Acá podemos ver A Pacal El rey Pacal De Palenque A su esposa La reina roja Y otros intelectuales Y luchadores De De nuestro pueblo Acá podemos ver También A la A la Famosa La patria Una mujer Indígena Muy representativa De nuestra cultura De nuestro De nuestros orígenes Mexicanos Y esta Esta imagen Fue concebida Por el gran artista Jorge González Camarena Y fue Muchos la pueden Reconocer Del libro De la Secretaría De Educación Pública Al lado Podemos ver Un pergamino Que está Enredado Entre esas raíces Que dice Humanismo Mexicano Algo que Caracteriza Caracteriza Mucho Al mexicano Por ser Muy noble Por ser Muy humanista Con otras Personas Y En vez de Nos quitamos El bocado De la boca Para ayudar A Alguien que Necesita Ayuda Y es algo Que caracteriza También A la 4T Podemos ver Estas raíces Que más Salen De De Abajo De aquí Podemos ver A la mano Izquierda También A la mano Derecha Pues de Obrador Pero también A la mano Izquierda Esas raíces Que están Saliendo De abajo Porque Esas raíces Son profundas Una de estas Raíces Se puede leer Que dice Grandeza cultural Son 4000 años De civilización Porque Desde el comienzo De nuestra civilización Con los Olmecas Los Olmecas Siendo aquí Esta es la Representación De una De los De las Culturas O civilizaciones De los Olmecas Que fueron Que nos trajo El maíz Nos trajo El maíz Aquí Nos trajo La calabaza Fueron los Primeros En domesticar Ciertas Legumbres Ciertas Comidas Primas Que el mundo Usa hoy Podemos ver A su mano Derecha De orador Lázaro Cárdenas A la Corregidora Coctemoc Esa Balcoyot Frida Carlo Diego Rivera Pancho Villa Felipe Ángeles Carranza Las famosas Adelitas Y más Personajes Que Han sido Parte de nuestra Historia Y han dado Su vida Y han luchado Para Para Crear un México Que Que hemos Conocido A la mano Todavía a la mano Derecha Aquí podemos ver A lo que El obrador Llama El relevo Generacional Dos niños Que De su boca Salen Vírgulas Que Hablan Su lengua Originaria Prácticamente Reconociendo Que Las lenguas Originarias Nuestras Obviamente No son El español Pero son Náhuatl Maya Ya sea Otomí Ya sea Purépecha Pero por su mayoría El Náhuatl Era la lengua Franca La lengua Que se usaba Más En Nuestro Lo que era México Nuestro Náhuatl En un tiempo Entonces De la boca Sale Una Una palabra Que dice Nimexica Que dice Soy mexicano Y también Dice Timexica Somos mexicanos En otra Vírgula Aquí de la niña Dice Momachitiani Momachitiani Quiere decir Como referencia A un estudiante Y Momachitiani Básicamente Lo que quiere decir Es Quien se motiva Tener conocimiento Esos niños Le tienen un cartelón Que dice Somos un futuro Por miles de años Y por estos suelos Nuestros ancestros Forjaron grandes culturas Y civilizaciones Nuestros ancestros Tuvieron grandes logros Y desarrollos En astronomía Escritura Matemáticas Agricultura La creación De calendarios Medicina Arte Arquitectura Literatura Filosofía Cosmología Y más El conocer Sobre nuestra Verdadera historia Y nuestra Grandeza cultural Nos ayudará Con la transformación Que buscamos Una transformación Que nos llenará De orgullo verdadero Como gente Nicanclaca Gente originaria De este continente Nicanclaca Es un término Que nuestros ancestros Usaron Para diferenciarse De lo que eran Los españoles De aquel tipo Del siglo Hablamos Del siglo Dieciséis Quince Dieciséis Y Nicanclaca Básicamente Quiere decir Nosotros La gente De aquí Nosotros De este continente Y De estos jóvenes Estos jóvenes Obviamente Vestidos Con un atuendo Originario Una vestimenta Muy 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 Típica De 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 nuestros Antepasados Abajo Podemos ver Y apreciar Los libros Los códices Códices Eran los Libros Originals Que nuestros Censes Hacían Y era En forma De pictográfica No teníamos Obviamente Letras De latín Esto ya vino Después Pero también La línea Apunta a otros Libros A literatura Que muchos De nosotros Podemos Muchos de esos Libros Podemos conseguir Como por ejemplo Uno de los Libros más Recomendables Se llama Los aztecas En víspera La conquista Por Jacques Sustent Otro de los Libros También puede ser De 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 La versión De 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 Disculpen Otro Otro Libro Fascinante Que uno Puede También leer Sobre De Es Antigua Y Nueva Palabra Que habla Básicamente De 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 Es Como Un 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 Todo Este Conjunto De Pura Literatura De Nuestros Ancestros Tiene Mucho Mucho De Que Leer Y Habla De Los Orígenes Habla De Mitologías Habla De De Muchas Cosas Fascinantes De Que Nuestros Ancestros Concibieron Con su Con su Propio Pensamiento Atrás Podemos Apreciar Apreciar Las Civilizaciones Había En 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 Lo Que es México Y Y Parte de Centroamérica Obviamente Había Civilizaciones Pero Había Civilizaciones No Puedes Prestigiar Otras Civilizaciones Pero Había Ciertas Civilizaciones Que Tenían Todo Que Eran Básicamente Las Civilizaciones Mayúsculas Que Eran Lo Que Es La Tetihuacana Primero La Olmeca Después La Tetihuacana Después La Zapoteca Después La Tolteca No 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 Pero Todas Las Civilizaciones Básicamente Surgieron Gracias A La Primera Civilización Que Era La Olmeca Y Gracias A La Domesticación De Ciertas Comidas Como El Maíz La Calabaza El Cacahuate El También Teníamos Chicle La Calabaza El El Aquí Tenemos La Jícama Aquí Tenemos El Camote El Frijol El Chile El Amaranto Y Incluso También Tenemos Piña Todo Esto El Lule Otra Otra Creación De Nuestros Ancestros Que Lule Era Muy Usado Para Crear El Balón O Pelotas Y Fueron Los Primeros En Crear Los Primeros Grupos O Equipos Pues En El Mundo Porque Pues Algo Ya Tienes Un Balón Tenías Que Crear Formar Un Grupo Y Pero Miren Ustedes Cuando Van A Ciertos Lugares Zonas Arqueológicas Se Miran Las Canchas Y Las Canchas Eran De Un Juego De Pelota Pero Le Pegaban Con La Cadera Pero Eventualmente Eso Se Convirtió En Lo Que Es El Básquetbol Hoy Y Tenemos Las Dos Serpientes Las Dos Serpientes En Forma De Cuadro Y Esas Dos Serpientes Son Que Tal Cuad Las Famosas Serpientes Emplumadas A A La Mano Derecha Se Me Olvió Mencionar Que La Patria Que De Su Falda Se Desliza Una Imagen Que Se Mira Como Blanco Y Negro Es Un Símbolo De Dualidad Que Nuestros Ancestos Tenían Esa Dualidad También Se Puede Representar Como Transformación Y Abajo Están Cayendo Ciertas Malas Costumbres Cosas Que Nosotros Queremos Desechar Cosas Que Nos Detienen Costumbres O Formas O Cosas Que Hacemos Que No Deberían De Existir Entre Nuestra Persona Ya Sea Como Apatía Racismo Colonialismo Auto Odio Eurocentrismo El Términos Que Están Cayendo Básicamente Tenemos Que Abandonar Todo Eso Para Poder Ser Una Gente Pues Más Mejor Más Que Una Persona Que Abandona Todas Esas Cosas Todas Esas Cosas Que Pudren Al Al Pues A La Mima Vez La Patria Arroja El Mal Gobierno Arroja La Antidemocracia La Impunidad La Corrupción La Neoliberalismo En Los Crímenes De Estado La Traición Fraud Electoral Algo Que Se Está Viendo Con Este Gobierno Algo Que Está Impulsando Nuestro Presidente Obrador Para Para Ser Una Mejor Nación Y Abajo En El Retablo Este Que Está Aquí En El Tablero Podemos Ver De La Man Derecha De Obrador Podemos Ver La Creación Del Tren Maya Programas Para Bienestar La Creación De Universidades Y Planteles Para Medicina Enfermería Jóvenes Construyendo El Futuro Sembrando Vida Soberanía Energética En Esta Sección Podemos Ver Aparte De Soberanía Energética Obviamente Todo Lo Que Lleva Con Eso Como La Planta De Energía Solar Que Se Crió En Sonora El Combate Al Huachicol El Rescate De La Industria Eléctrica Y Obviamente La Refiniría Olmeca Que Es En Dos Bocas Tabasco También Nos Podemos Ver La Creación De Internet Para Todos La Construcción De Carreteras Caminos Artesanales Puentes Y Presas Corredor Interoceánico Istmo Tehuante Tehuantepec México Pide España Que Disculpe Por Los Crímenes Y Atropellos Durante La Conquista Más Bien Una Invasión Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Resurrimiento De Aerolínea Mexicana Obviamente Ahí No Agregamos El De Tulum Pero Es Porque Con El Tiempo De Lo Que Miramos Que Había Hecho Lo Plasmamos Allí Y También La Guardia Nacional Aparte De Podemos Ver Si Muevo La Cámara Un Poquito Para Abajo Pueden Ver Este Empedregado Que Está Aquí Abajo Y Cada De Esas Piedras Tiene Un Nombre Como Podemos Ver Cada Nombre Representa Una Zona Arqueológica Para Que Miren La Grandeza Y Bella Cultura Nuestra De Que Se Calcula Ahorita Elina Ha Notado Que Son Cerca De 200 Zonas Arqueológicas En Lo Que Es México Y Eso De Lo Que Han En Encontrado De Seguramente Hay Más Pero Con El Tiempo Vamos A Ver Quizá No Nuestra Nuestra Generación Pero Generaciones Futuras Van A Encontrar Otras Zonas Arqueológicas Y Por Esas Zonas Arqueológicas Que Tienen Más Que Están Más Grandes O O Tienen Ciertos En Cierto Aspecto Miren A Lo Que Debe De Ser Una Zona Arqueológica Con Más Escala O Se Va A Traer Más De Que Estudiar Pues Y Podemos Ver Por Ejemplo Los Toriles Una Zona Arqueológica En Nayarit Cholula Tenochtitran Obviamente La Ciudad De México La Venta Charchihuites En Lo Que En Zacatecas Palenque Donde 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 Vive El Presidente Teotihuacán Toniná La Quemada En Zacatecas Malinalco En Allá Por En México En 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 El Estado De México No Estoy Seguro Guachimontones Tantoc Como Nada O Cosac Moral Reforma Chacalal Teotenango Sempuala Chalemín San José del Mogote En Fin El Cerrito Uxmal Tres Potes Hay 125 Me Parece Son Las Arqueolades Que Pudimos Poner Allí En Esta Imagen De Este Cuadro Y Eso Es Parte De La Grandeza Nuestra Obviamente Hay Más Que Ver Aquí Más Detalles Pero Este Este Cuadro Que Que Fue Creado Con Mucho Amor Y Gracias A Orador Por Esa Inspiración Este Cuadro Se Lo Quiero Hacer Llegar Al Presidente Quiero Regalárselo Pero He Tenido Problemas Porque No Puedo Comunicarme Con Las Certas Personas Adecuadas Para Que Le Hagan Saber Que Este Cuadro Existe Y Quisiera Que El Presidente Lo Recibiera Y Como Les Dije Este Cuadro Fue Por Inspiración Del Presidente Pero A Misma Vez Tenemos Porque Mucha Gente Que Ha Ha Sido Muy Mínima La Gente Que Ha Visto Este Cuadro Ahora Ahora Lo Que Cinco Pies Por Cuatro Pies Y Ya Pueden Ver Que Está Un Poquito Grande Pero Hemos Como Sacado La Imagen La Hemos Hecho Un Poquito Más Pequeña Y Ya Pueden Ver Tenemos Poster Y Este Poster Los Hicimos Con Intención De Pues Que Obviamente Para Para Que Nuestra Gente Tenga Un Recordatorio De Este De Este Gran Luchador De Esta Gran Persona Que Ha Sido Nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador Y A La Mima Vez A La Mima Vez Es Accesible A Las Personas Para Que La Gente Que Guste Una Copia Lo Tendremos Aquí Vamos A Dejar Toda La Información Y A La Vez También Tenemos Una Algo Que Va Con Esto Que Es Una Página Que Explica Todo Esto Explica Todas Las Imágenes Los Personajes Para Que Uno Este Poquito Más Informado Sobre Sobre De Lo Que Pienso Que Va Ser Una Pintura Que Va Inmortalizar Al Presidente Y Va Inmortalizar A Este Gran Movimiento Que Creó El Presidente Y Que Nos Va A Una A Una Mejor A Mejor México Un Mejor Futuro Para Nuestros Descendientes Y Pues No Puedes Decir Más Más Que Viva AMLO Viva México Viva Nuestra Gente Despierta Y Viva La Cuarta Transformación Muchas Gracias Bueno Bueno pues Cero Tiene En pantalla Mire Tuve La Oportunidad Y El Verdadero Placer El Verdadero Honor De Conocer A Neloyotl Ahí En Tanto En Los Ángeles Como En San Francisco De hecho Me Regaló Uno De Sus Murales Que Estoy Enmarcando En Estos Momentos Si usted Llega A ver El detalle De Estos Murales Es Sumamente Hermoso La Pues Vamos Verlo De Cerca La 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 Parte Artística Es Fantástica Es Un Verdadero Mural Los Rostros De Los Pues Líderes Mexicanos Las Liderezas Mexicanas Nuestros Principales Representantes Nuestras Principales Representantes Como Pueblo Quedan Pues Vamos A su Máxima Expresión Y Y le Digo Es Es Una Obra Muy Muy Hermosa Creo Que dejó De hecho Por ahí Nelio Su Pues Su Su Página De Internet Onde Usted Puede Buscar Esto Y Efectivamente Pues Es Lo Que Está Buscando Es Que El Presidente López Obrador Pueda Tener Una Copia De Este Muy Hermoso Mural Es Un Mural Del Pueblo No Le Pertenece Que a Estos Artistas De Alto Renombre Que Los Están Exhibiendo En Todas Partes Son Invitados A Las Ferias De Los Conservadores Y Etc No Le Pertenece A Estos En La Tele No Le Pertenece A Uno De Nuestros Paisanos Que Viven Acá En Los Estados Unidos Viva All Los Ángeles Al Queridísimo Nelly Y Que Bueno Tuvimos El Placer De Conocer Tanto En Los Ángeles California Como San Francisco Pues Bueno A Ver Si Nos Puede Buscar Por Ahí Casi Al Final Del Video Don David Ponía En El Los Datos Su Página Para Que Para Ver Si Lo Podemos Compartir Con El Público De Sin Censura Público Consentidor Está Casi Al Final Del Video Nada Más Que Podamos Poner Esa Parte Una Captura O Que Puede Ilustrarme Con La Última Parte Del Video Se Ve Ahí Está Miren Bueno Está La Parte De Tlamatini Arts Pero Hay Otra Este Es Su Instagram Hay Otro Antes Hay Una Página A ver Si Le Puede Regresar Un Poquitín Para Que Vayamos Ahí Lo Busquemos Lo Revisemos Por Ahí Para Que La Gente Pueda Ver Nada Más Regrese Un Poquitito Un Poquitito Nada Más Para Que La Gente Puede Haber Por Ahí Exactamente Entra Al Sitio Web Dice Tlamatini Arts Punto Com Es T L A M A T I N A R T S Punto Com Tlamatini Arts Punto Com Que Lo Mismo Pues Tiene Ahí En Instagram Tlamatini Arts Para Que Usted Busque En El Toltequetl Que Bueno Nos Da Mucho Gusto Tenerlo Aquí En Sin Censura Que Nos Se ha mandado Este Vídeo La Voz Del Pueblo Yo Espero Ya Muy Pronto Ya Quédese Enmarcado Y Se lo Puedo Poner Acá Atrás El Mural Que Tuva Bien Regalarme El Buen El Lío Yo Me lo Traje Bueno En Rollito Acá Kansas City Muy Felices Y Muy Honrado De Que Me Haya Regalado Esto Mira Yo Andaba Corriendo Ese Día Pudimos Platicar Exactamente Dos Minutos Pudimos Haber Sido Dos Minutos Con Cuarenta Segundos Porque Andaba Yo En La Corrediza Tengo Que Ir A Otro Lado Bueno Por Supuesto Que Seguimos En Contacto Con El Y Nos Da Mucho Gusto Que Nos Comparte Esto Aquí En La Voz Del Pueblo Así Como Usted Nos puede Mandar Un Mensaje Aquí A La Voz Del Pueblo Mándenos Lo Vía Whatsapp Haciendo Horizontal Como Lo Hizo Al 001 773 475 7214 001 773 475 7214 Y Le Agradezco Susana López Que Nos Envíe 10 Dólares En Estos Momentos Y Nos Manda Este Mensaje Bendecido Díaz Y Sin Censura A Todo El Equipo Vicente Serrano Toñito Don David Que Dios Nos Bendiga De Gran Manera Muchas Gracias Querida Susana Usted También Dios La Bendiga Muchas Muchas Gracias Bueno